En Persona 5 Royale, el personaje de Maruki es uno de suma importancia para la trama y su ideología es lo que da inicio a todo el arco del tercer semestre. Si vamos a hablar en profundidad de Maruki y lo vamos a analizar, pues podríamos empezar desde su nombre. El nombre de Maruki está compuesto de cuatro kanjis, específicamente estos de aquí. El círculo puede representar la perfección o simplemente un ciclo, la alegría es su ideal, el expandir su objetivo y por último el kanji de persona es para referirse a sí mismo. Una forma en la que podemos interpretar su nombre completo sería aquel que propaga la felicidad. El significado de su nombre nos puede decir fácilmente que es un personaje bastante bueno, con un objetivo bastante noble, alguien que tiene una meta sin duda altruista y sin embargo es todo lo contrario. Maruki es alguien egoísta y cegado por su propia ignorancia. El objetivo de Maruki es un par de cosas, infantil, egoísta e idílico. Infantil e idílico al negar la importancia del dolor en lo que es nuestra propia evolución como personas. De los errores aprendemos y de las malas experiencias nos hacemos más fuertes. Pero su objetivo es egoísta. Y eso está claro si consideramos la razón real por la que hace las cosas. Culpa. Maruki siente una culpa inmensa debido a todo lo que pasó con su prometida. Es alguien de una voluntad débil y con una mentalidad de escapista. Él si adquirió esta visión del mundo escapista o es algo que siempre tuvo, es algo que no puedo afirmar porque no tenemos ningún dato. Quería cargar con el peso de la humanidad entera. En pocas palabras, ser un mártir. Maruki ya no sentía que fuera factible para él dar marcha atrás. Esto se puede notar claramente en el final del juego, después de su batalla. Él mismo nos pregunta el por qué no lo dejamos morir, por qué no lo dejamos caer. Maruki ya había perdido la voluntad de vivir por completo en ese momento. Si toda su ideología estaba mal, si todo lo que hizo fue solo la salida fácil, y si fue tan débil de voluntad, significaba algo muy importante. Pudo hacer más por su prometida. Y pudo, al igual que los protagonistas, sobreponerse a las adversidades. La verdad, voy a dejar su ideal hasta ahí. No voy a extenderme tanto por el hecho de que ya es algo que se ha visto en tantos videos. Y sí, ya todos sabemos que Maruki estaba mal por diversas razones. Aunque voy a hablar de la música el tercer semestre, primero mencionaré algo corto sobre la canción de Maruki. Aquella que suena durante todo su confidente. También quiero dejar en claro que no voy a hablar de la composición de estas, porque tengo nulas habilidades musicales. Y mucho menos célebre partituras. Solo hablaré de los nombres que tienen estas canciones y tal vez un poco más de estas. ¿Por qué de sus nombres? Muy simple. La verdad, la mayoría de los nombres son bastante explicativos. Su nombre es bastante claro. La visión ideal de Maruki chocando con lo que es real. Y ya, de hecho no hay mucho que decir de esta canción. Dejando de lado esa canción, la cual es la única de Maruki que aparece antes del tercer semestre, pues ¿por qué su confidente? La música de Mementos apenas se cambia durante todo el juego. Esta versión no es la excepción para nada. ¿Podría significar que Mementos sigue funcionando igual a pesar de la visión y acciones de Maruki? ¿Quién sabe? Simplemente puede que no valiera la pena hacer otra versión muy diferente para Mementos. Digo, no es como que cambiaran mucho las demás. Más allá de sonar durante la cinemática donde Morgana se transforma en un jodido helicóptero, no tiene mayor relevancia que el producir tensión. Este suena el principio del sueño del tercer semestre. Es bastante tranquila, pero te da una sensación de que algo no es correcto, de que algo no está bien. Para este punto, Maruki ya había hecho sus cambios, a pesar de no notarse del todo en ese momento de la historia. Es al final de este sueño donde Maruki nos habla y nos dice que no nos obligará a aceptar su realidad. Claro que en ese momento no sabemos muy bien que, pues, ya sabes, ese es Maruki. Si hubieran puesto su voz hubiera sido muy jovio quién era el antagonista. Por cierto, adoro el detalle de que el contador de días cambie tan drásticamente para representar la mentira de Maruki. Pero como cambia justo en el año nuevo del juego, el juego te engaña, te da una sensación de que es algo simbólico referente a, ya sabes, el cambio del año nuevo y todo eso. Y siendo que Persona 5 es el que tiene una estética tan buena, no te sorprendería que hubieran hecho un contador únicamente para eso. Esto empieza a sonar después de liberarnos de la mentira de Maruki y tener la primera infiltración en su palacio. Sin duda es Maruki mostrándonos las bondades de su nueva realidad. Es bastante tranquila y algo melancólica. Suena durante todo el arco del tercer semestre, en el mundo real más específicamente. Traducida como Loco Gentil, es una ocasión muy tranquila y demasiado reconfortante para ser parte de un palacio. Pero el mero hecho de que Maruki tenga un palacio es un indicativo de que algo está mal, a pesar de sus intenciones. El propio título nos lo dice, que Maruki hace todo esto por bondad. Esa canción suena durante la segunda mitad del palacio y podría ser una respuesta desde la perspectiva de Maruki, diciéndonos que hace todo esto por un bien mayor. Mi canción favorita de todo el juego, y no es para menos. La canción es de las pocas que tiene letra y es una respuesta directa a Maruki. Habla sobre la importancia del libre albedrío y nuestro potencial como humano de sobrepasar las adversidades. Esta es suena en la última visita al palacio de Maruki, siendo obviamente cuando le damos la carta. Reemplaza a Life Will Change en este palacio y no me puedo quejar ni un poco de esta decisión. Al contrario, estoy agradecido de que tengamos esta canción. Ambas son canciones que se ven desde la perspectiva de Maruki. Keep Your Faith es una versión instrumental de Throw Away Your Mask. La primera por el nombre puedo suponer que es Maruki diciéndonos que mantengamos la fe en su visión del mundo. La segunda. Esta tiene letra y es Maruki diciéndonos que su mundo es un lugar perfecto y sin supriméndome, intentando convencernos incluso en este momento del juego. Maruki diciéndonos que mantengamos la fe en su visión del mundo. El hecho de que las personas de Maruki sean específicamente Asatoth y Adam Catmon es simplemente irónico. De entrada, ambos son completamente opuestos. Siendo que Asatoth es un dios ignorante y de caos, mientras que Adam Catmon es la representación o concepto del humano perfecto. Asatoth proviene de los relatos de Lovecraft. Es el dios ciego idiota. Algo curioso de Asatoth es el hecho de que todo el universo es solo un sueño de Asatoth. Si despierta, todo el universo simplemente desaparecería. Esto hace un paralelismo perfecto con Maruki. Si los protagonistas despiertan el corazón de Maruki, toda la realidad que ha estado formando simplemente se esfuma. Algo que veo muy curioso es que los tentáculos que tiene Asatoth lo hacen parecer más una marioneta que un persona. Aunque probablemente puede ser solo casualidad o simplemente también estoy viendo cosas donde no las hay. Es la representación del hombre primordial proveniente del Kabbalah. Es interesante ver que la evolución de la persona de Maruki es un opuesto a su persona anterior. Adam Catmon es un reflejo del complejo mesiánico que tiene Maruki. Algo muy destacable de Adam Catmon es el cómo Maruki se deja consumir por él. Estando dispuesto a dejar su humanidad e individualidad con tal de cumplir sus objetivos. Hay unas cuantas cosas más sobre sus personas que siempre me han parecido interesantes. Las personas de Maruki tienen una apariencia muy, por decirlo, corpórea. No tienen el característico brillo azul que tienen todas las personas. No es algo que dependa del poder o del tamaño ya que incluso Satanael tiene ese característico brillo azul. Siendo que Satanael es el persona más absurdamente roto. Los personas de Maruki siempre están presentes y nunca desaparecen como con los protagonistas. Estos mismos son conceptos completamente opuestos e incluso Adam Catmon siendo el arquetipo del humano perfecto sigue siendo imperfecto. Ya que su más grande debilidad sigue siendo Maruki. La primera ropa con la que vemos Maruki en el tercer semestre es este traje blanco. Para ser sincero no estoy muy seguro del cómo puedo interpretarlo. Es un atendo muy pulcro lo cual supongo que combina bastante bien con todo el control y ya sabes, perfección que tiene su palacio. Algo que no me puedo sacar de la cabeza es su máscara. Es demasiado plana, tan simplona y carente de personalidad. Esto es algo que es muy raro. Todas las demás máscaras tienen algunas características. Entre ellas ir acorde a los trajes y sobre todo ser una representación o manifestación de la voluntad, personalidad y percepción de su portador. Cuando Maruki pierde la batalla podemos ver cómo su traje desaparece. El traje de ninguno de los Phantom Tips desaparece. Únicamente lo hace el de Maruki. Y lo hace de una forma extraña. Estamos conscientes de que las máscaras de los Phantom Tips desaparecen y aparecen con una llamarada de color azul. También sabemos que sus trajes aparecen con el mismo fuego azul. Pero por alguna razón el traje de Maruki desaparece con un rayo de luz. Pero mientras he pensado más y más llegué a una conclusión. De la cual no puedo afirmar nada. Es más una teoría. La cuestión del cómo llegué a pensar tan siquiera en esta posibilidad. Es debido a muchos pequeños detalles. Y es que todo lo referente al palacio de Maruki me es muy raro. De entrada el momento en el que Maruki despierta a su persona me es diferente. Tenemos una certeza del 100% de que Maruki era el nuevo dios del control. Y que fueron los propios Phantom Tips quienes de forma inconsciente le dieron el puesto. ¿Es en verdad Maruki alguien que despertó a su persona? Este despierta a su persona justo cuando derrotamos a Yaldavod. Y a diferencia de todos los demás. No pasó por el dolor insoportable que pasan los demás al despertar a su persona. Además de que estos se suelen presentar en el momento de mayor necesidad. En cambio Aceptos se presenta sin más. Sin drama ni nada. Solo aparece y le da su poder. Las personas siempre hacen un contrato. Es algo que se menciona mucho en todas las cinemáticas. De esta forma permiten el uso de su poder. Incluso con el despertar incompleto de Haru podemos ver que. Teniendo a su persona parcialmente desbloqueado. Sigue siendo algo extremadamente doloroso. Y con Sumire podemos ver que en su segundo despertar. Ya sabes. Como ella misma. Como Sumire. Esta vez la máscara si desprende sangre al ser arrancada. Demostrando que el hecho de que en su primer despertar no apareciera. No es simplemente casualidad. A Maruki nunca le apareció su máscara. Nunca la retiró. Y a Aceptos nunca hizo un contrato con él. También la cinemática en la que introducen a Aceptos. Podemos notar que este tiene un aura diferente a los demás personas. Con Futaba se nos menciona que el despertar un persona. Como mínimo tiene que tener alguna clase de impacto en el palacio. Tal vez no destruirlo directamente. Pero debe haber algún cambio. Algo debe impactar. Aceptos es ciertamente similar a Yaldavod. Ya que este mismo es también conocido como un dios ignorante. Ambos son los creadores del universo material. Yaldavod al igual que Aceptos son criaturas que tienen la capacidad de manipular y cambiar la realidad. Y estos parecen tener una cierta afinidad con el elemento de la luz. Ya que el único ataque directo que nos hace Yaldavod es de luz. Para ser sinceros siento que Aceptos es el propio Yaldavod. Tomando otra forma, claro está. Esto es debido a que no es posible que Maruki despertara a su persona por todo lo que representa el propio despertar. El despertar de un persona es la representación del espíritu de rebelión del individuo. Además de ser la superación o aceptación de las circunstancias vividas. Esto implica el aceptar la realidad como lo podemos ver con Josuke. Goemon le dice Por fin has entrado en razón. De esta forma diciendo que para despertar a su persona Se tiene no solo que tener un sentimiento de rebelión Sino que también una aceptación. La aceptación de la realidad es algo de lo que Maruki carece. Un punto clave es que los personas aparecen posteriormente a cuando la máscara es retirada. Lo cual... Bueno... No es algo que Maruki haya hecho. Yaldavod es una deidad. Por más que le quitáramos el puesto Dudo que pudiéramos eliminarlo del todo. ¿Qué tal si el mismo sabiendo que Maruki era el nuevo dios del control Entonces decidió presentarse ante Maruki como su... Persona? Sabemos que las sombras pueden aceptar ayudarnos si es que las convencemos. Incluso está siendo deidades. Así que al verse derrotado, Yaldavod pudo simplemente resignarse a ser un parásito para Maruki. Hasta llegar al punto de que cuando aparece Adam Catmon, este consumirá a Maruki. Este persona parecía muy autónomo y consciente. Más parecía que se estaba alimentando del poder de Maruki. La verdad, hasta aquí llegan mis argumentos. El video de decir un análisis así es que tampoco tenía mucho que decir sobre esa pequeña mini teoría que me inventé de la nada. Lamento si está pésimamente redactado. Es como tal el primer guión que hago y no soy alguien particularmente bueno plasmando sus ideas. No estoy seguro de cuánto duró el video al final. Pero si estás viendo esta parte, la verdad no puedo hacer más que agradecerte por verlo completo. Agradezco que tuvieras la paciencia de tanquear un video tan mal escrito de alguien que no sabe expresar. ¡Gracias!